Eso tiene que tirar los papelillos de la cabeza ¡Ah! ¿Quién no estuvo en el Colón anoche? ¿Quién no estuvo en el Colón anoche? Levanten la mano ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hay cuchillo! ¿Quién no estuvo en el Colón anoche? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Tres! ¡Hay tres que no queréis escuchar! ¡Eh! ¡Un aplauso grande para los que no lo escucharon! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aparte tocamos cuatro temas! ¡Claro! ¡Ahora vamos a poner más! ¡Ahora porque saben que en uno estamos ya está! ¡Con uno está! ¡En sexto! ¡Sí! ¡Uy! ¡Con seis sí! ¡Sí! ¡Seis! ¡Ah! ¡Claro! ¡Capaz! ¡No sé si me aguanto tanto! ¡Claro! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡No te vas a tener que acabar! ¡Aparte! ¿Con cuál arrancamos? ¡El eje de Romana! ¡El Vargas! ¡Vargas! ¡Provisión San Luis! ¡Yeeeeeees! ¡Eees! ¡Jajaja! Bueno! Ha pedido ahí que... El grupo de nuestro público. Dedicado para él también. que representa la actitud paterna en el capital ¿nos arrancamos? 1, 2, 3 ¿qué querés decir? no, no, bueno, quería contar por allá que un señor dentro de la capital y es el que nos aguanta y nos va a ver allá en capital ante la ausencia de como era de todos los familiares desperdidos lejos a kilómetros a kilómetros eso le quiero saber que quedó muy emotivo y ahora no se ve vamos, proviso de San Luis Alfonso y Zavala si, un tema que compusimos cuando estamos tristes estamos en riesgo si, si ¿es San Luis? si ah, un tema de Alfonso y Zavala los guitarreros de la escuela Mercedina bueno, hice más o menos así Chau! 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 ¿Mucho bien? ¿Mucho bien? ¡Sí! 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 ¡Sí!